¡Yeah! Incluso que hace unas semanas hubo hasta una expo divorcio Existe la creencia entre los congresos que lo están promoviendo Y entre la población en general Que a partir de la reforma que introdujo el divorcio exprés El juicio es notoriamente más barato y mucho más breve La verdad, la verdad, la verdad no es así Porque si bien es cierto, la sentencia del divorcio exprés Si es algo que ocurre dentro de las 3 o 4 semanas A partir de que se hace la solicitud ante el juzgado de lo familiar Se dejan para después de esta sentencia Los asuntos que debemos resolver en relación con los hijos Con los bienes, con los hijos no solo la custodia sino los alimentos Y con los bienes si adquirieron durante la vigencia de su matrimonio Bienes en común los cónyuges Esta idea de que el divorcio hoy es barato, rápido y fácil En realidad en la práctica procesal se ha convertido en una ilusión A tal grado que afuera de los juzgados Se patrocinan impuestos de periódicos Abogados que te prometen el trámite de tu divorcio exprés Por 300, 500 pesos La verdad es que es un gancho para llevarte a la vía incidental Que dura uno o dos años después de pronunciada la sentencia de divorcio Y que tiene por objeto resolver los asuntos de los bienes y de los hijos Que ciertamente es a las personas que tenemos el gusto de ser padres El motivo de nuestra mayor preocupación Malo es que en las entidades federativas en esta equivocada creencia Se esté promoviendo el divorcio exprés Sin haber hecho las reformas que si se hicieron en el distrito federal Para garantizar a la niñez y a las esposas Que se dediquen preponderantemente al cuidado de los hijos y al trabajo del hogar Aquí en la Ciudad de México se pudo impulsar la reforma de divorcio exprés Porque a diferencia de otros estados Si se garantizan los alimentos Si se pueden fijar las pensiones alimenticias Por los egresos del deudor Cuando no le podemos acreditar los ingresos Y las mujeres aunque se hayan casado por separación de bienes Tienen derechos y si cuidaron a sus hijos Y no tienen bienes propios iguales a los del marido A pedir una indemnización de hasta el 50% Mucho ojo en los congresos de la federación De los estados Porque no vale la pena impulsar la reforma de divorcio Si no tenemos cubiertas las reformas de alimentos